¡Claro, ustedes saben que en un nuevo intento de lograr el aval justamente del Congreso a su plan de acción, el Gobierno Nacional modificó el proyecto de la Ley Ómnibus en su momento, que fue rechazado en enero en la Cámara de Diputados, y giró dos nuevos proyectos justamente que lo reemplazan. Se trata del proyecto por un lado de la Ley Bases, los puntos de partida y de medidas fiscales paliativas y relevantes, ambos han llegado justamente al Parlamento tras algunas negociaciones, como mencionábamos, con los gobernadores, con bloques aliados, durante semanas. Para hablar justamente de este tema puntualmente de la Ley Bases también, estamos en línea con la Diputada Nacional, con Marcela Campagnoli, por Hacemos Coalición Federal. ¿Qué tal, Diputada? Buenas tardes. Romina Suaznávar la saluda. ¿Qué tal, Romina? Buenas tardes a todos y a toda la audiencia. Un gran placer, gracias por esta comunicación. Bueno, yo recién mencionaba este proyecto por un lado de la Ley Bases, quería preguntarle cómo van a ser ustedes como bloque, que es lo que se ha hablado en el bloque puntualmente sobre la Ley Bases, sobre algunos de los puntos. Bueno, justamente la ley llegó esta semana, así que vamos a tener reuniones el lunes próximo, porque se empieza a tratar en las comisiones, el MAPES, toda la semana que viene se va a tratar y posiblemente ya nos llevemos al recinto en la otra, a finales de la otra. Nosotros somos un bloque muy diverso, entonces en algunas cosas coincidimos, en otras no. Por ejemplo, en privatizaciones mayoritariamente coincidimos, en socialismo tal vez no, en facultades delegadas que han sido acotadas y mayoritariamente ahora coinciden. Nosotros en la coalición cívica nunca hemos votado facultades delegadas y no las vamos a votar, porque el artículo 76 de la Constitución lo prohíbe. En tema de ganancias, es un buen proyecto, tiene en cuenta sobre todo porque tiene en cuenta las escalas de manera progresiva, a diferencia de los proyectos anteriores, de cómo se venía pagando hasta el año pasado ganancias, donde vos si tenías un aumento del sueldo o un ascenso lo rechazabas porque pasabas a ganar más, mejor dicho, pasabas a ganar menos porque te descontaban ganancias, pese a tener un ascenso. Entonces, esto que es más progresivo, es decir, que no son saltos que vos das de una escala a la otra, sino que progresivamente vas del 5% a 35% de manera gradual, cosa que si a vos, ya seas por horas extras o por un ascenso o un cambio de categoría, tenés un incremento salarial, normalmente ese incremento salarial va a ser por arriba del 10%, que es lo que se van moviendo las escalas entre el 5 al 9, al 12, las distintas escalas progresivas. Claro, porque no ha dado, como usted dice, un salto brusco, sino progresivo. Exacto. Entonces, eso hace que más paguen, pero menos, menos dinero. Vos pensás que con el esquema anterior, una persona que hoy estuviese ganando un salario de hoy de 1.800.000, tenía un descuento de 560.000 pesos, más o menos. Y hoy va a tener un descuento de 60.000 pesos. Claro, claro. Es casi 10 veces menos. Es significativo. Es significativo. Sí, sin duda. Entonces, creo que está bien, porque eso podría ser... Ahora, también está la discusión, que no sabemos cuál va a ser la postura, porque yo te digo, no me quiero adelantar a una postura, porque esto se va a descubrir la semana pasada, la semana que viene, perdón. Es que el impuesto a las ganancias lo sacó el gobierno anterior, con la reña de los gobernadores de ese momento, porque no nos olvidemos que el 10 de diciembre asumieron nuevos gobernadores en provincia, y nosotros, me refiero a toda la oposición de ese momento, lo rechazó, menos el presidente Milley que aprobó que se eliminara el impuesto a las ganancias, pero la oposición, pese a que siempre fuimos contrarios al impuesto a las ganancias, lo rechazamos porque en ese momento no se explicaba de dónde iban a salir los fondos para cubrir el hueco que dejaba de cubrir el ganancias. Bueno, esa discusión es la que tenemos que terminar de saldar también, porque bueno, entendemos que este es un mejor proyecto, más equitativo, más progresivo. Sí, y por ejemplo, diputada Campagnoli, con respecto a la reforma laboral, ¿qué es lo que opina usted puntualmente? Bueno, ayer la presentó el radicalismo, no la leí todavía, pero leí lo que decían los diarios y ampliaba el periodo de prueba, quitaba las multas, que fue lo que más distorsionó el tema en las pymes, que pymes han quebrado por los juicios que se les han hecho con montos muy, muy... Siderales. Siderales, por este tema de estas multas, así que yo creo que eso está bien. No me quedó claro porque se había dicho en los medios que no se iba a aplicar, que no tocaban la cuota sindical, y hoy leí en el diario que la tocan, por eso te digo, no leí todavía el proyecto, porque llegó ayer, pero no sé en qué quedó lo de la cuota sindical. Pero a grandes rasgos yo creo que está bien, por lo que leí en los diarios, es necesaria una reforma laboral en Argentina, si nosotros no tenemos una reforma laboral en Argentina que permita al empresario, sin por supuesto perjudicar al empleado, pero dándole tranquilidad al empleador, seguridad jurídica para que se anime a contratar, imagínate para un empleador que de repente, como hacía kirchnerismo, te pone en la don de indemnización si no te gusta cómo trabaja tu empleado. Exacto. Es terrible, es terrible, que la cuota que te ponías se lo tenías más registrado. Vos terminabas no pidiendo contratar gente porque estabas expuesto a dejar tu patrimonio y pudiendo dar trabajo no lo dabas por eso, entonces es muy importante avanzar en una reforma laboral porque, muchachos, si nosotros no logramos que haya trabajo en blanco, miren, se debe jubilarse ustedes. Y aparte, es cierto, y cómo está aumentando la cantidad de personas justamente fuera, digamos, que están siendo monotributistas, y el asunto también de la litigiosidad, que esto aumenta cada día, como usted bien decía. Totalmente. Ese es el asunto. Y, por ejemplo, el tema previsional también. Bueno, el tema previsional es complejo, pero nosotros seguimos insistiendo en la comisión de previsional con el proyecto de movilidad jubilatoria para que se aplique de dos meses antes los índices de precios al consumidor y un componente también de actualización salarial, porque si este gobierno, esperemos que sí, que tenga éxito en el control de la inflación, bueno, no le van a aumentar nunca a los jubilados, sino, ¿entendés? Si la inflación logra frenarse, el día de mañana no van a tener movilidad, no se va a mover, que es por índices de precios al consumidor. Entonces, bueno, un componente también que haya de actualización salarial. Bien, y el tema, diputada, estamos hablando con la diputada Marcela Campagnoli, justamente del bloque Hacemos Coalición Federal. El tema de las privatizaciones, que también, ¿no? Estas casi 40 empresas propuestas a privatizar. ¿Cuál es su opinión, diputada? Bueno, nosotros en su momento, cuando el presidente retiró la ley de bases y se mencionó que iba a mandar un proyecto para privatizar nueve, nosotros propusimos más, propusimos privatizar 25. O, por supuesto, que hay algunas que necesitan que siga el Estado presente, mayoritariamente, pero creemos que puede empezar a tener participación privada. Nosotros, sí, sí estamos de acuerdo que hay que privatizar mayoritariamente todas las que nombraron, salvando este Banco Nación, que, bueno, creemos que el Estado tiene que seguir con un componente mayoritario ahí, porque, bueno, nadie va a poner una sucursal o un cajero en un lugar que no sea redactual, ni si se lo da a un privado nada más. Por eso es que es necesario que el Estado siga teniendo presencia en determinadas empresas. ¿Usted en lo personal tiene alguna disidencia, diputada, con alguno de los puntos que mencionábamos, allá del bloque, digo, en lo personal? ¿Algo que no le cierra, que no está bien, que querría modificar? No, nosotros, como te marqué, nosotros seguimos firmes con nuestra postura de facultades delegadas. ¿Hola? Sí, hola. Ahora sí la escucho, diputada, sí. Sí, sí, no, le decía que seguimos, que la coalición cívica, que somos seis diputados, tenemos una postura firme, histórica, histórica, con el tema de las facultades delegadas. Perfecto. ¿Y cuál es su opinión acerca de la nominación, del juez Lijo, justamente para el quinto miembro de la Corte Suprema de Justicia? Repudiable. Nosotros desde la coalición cívica lo tenemos denunciado, hace muchos años que lo venimos denunciando en el Consejo de la Magistratura, y ahora una denuncia por enriquecimiento ilícito también tuvo en su momento desde la coalición cívica. Consideramos que no es la persona ni por su idoneidad moral, ni técnica para el cargo. Nosotros creemos que tiene que ir una mujer, pero además el que se haya postulado al hijo es como una ofrenda a todos los que luchamos y marchamos en contra de la corrupción quiterista. Un juez que ha cajoneado todas las causas que vinculan a personajes del gobierno anterior, que yo he denunciado el año pasado a Malena Galmarini en la ISAC, cajoneada la causa. El año anterior denuncié a Ricardo Pelletti por el FESA, por el fericomiso de estabilización del precio del trigo, que favorecía nada más que a Molinos Cañuela, una empresa compulsada, amiga del gobierno, cajoneada también, sumada a todas las cajoneadas de antes, como YPF, Correo y tantas otras causas. Así que me parece una ofensa para todos aquellos argentinos que pusieron su esperanza en este gobierno porque querían terminar con el kirchnerismo, porque querían una justicia ejemplar. Lo peor de la... Si hay casta en la justicia, eso es agrílico. Bien, bien. Diputada, por último, ¿cómo está hoy la relación, digamos, o cómo opina usted que está llevando el presidente Javier Milet adelante la presidencia de la Nación? Bueno, depende en qué rubro quiera, ¿no? Por ejemplo, el fiscal, ahora lo que tenés que ver es si ese fiscal, esa fuerza de hacer recortes de gastos innecesarios o a fuerza de licuar salarios, porque hoy lo que vos ves en los jubilados es que se les ha licuado. Sí, sí. Es decir, lo que ellos tendrían que cobrar hoy, es un jacto, tendrían que ser un 70% más de lo que... del aumento que se les ha dado. Entonces, desde ese lugar creo que hay más licuación que ajuste. Por otro lado, no puedo entender por qué en el proyecto de bases se retiró, y sería necesario que lo expliquen, se habla mucho de diputados lobistas, se retiró grabar al tabaco, el aumento de precios al tabaco que perjudica a la salud, y no grabar al juego. El juego hoy es de una charla sobre ludopatía. Está haciendo estragos en nuestros jóvenes, ya lo ha hecho el adulto, pero en nuestros jóvenes está haciendo estragos. Y no se busca grabar el juego. Tampoco se toca tierra del fuego. Un régimen promocional que tiene tierra del fuego desde hace 50 años, que beneficia solo a dos, es decir, fundamentalmente a dos empresarios, obviamente que da trabajo a toda la provincia, pero eso nosotros hemos presentado un proyecto el año pasado, antes que asumiera mi ley, para ir de a poco desgrabando tierra del fuego y garantizándole el trabajo a los habitantes de tierra del fuego. Pero vos imagínate los celulares, las computadoras, salen en Argentina tres veces más que en Estados Unidos y dos veces más que en Europa. Y todo eso lo cobran ellos, porque cobran el IVA, pero no se lo dan al tesoro. Entonces, aunque sea que ese 21% lo devuelvan, ya que lo cobran, se lo dan al tesoro, como hacen todos los comerciantes, las facturan. Entonces, de esa manera tendrían muchísimos más ingresos, los jubilados podrían cobrar mejor, si no siempre los que pagan el ajuste son la clase media y los jubilados. Si no vas a agarrar el fuego, no vas a agarrar el tabaco, encima es perjudicial para la salud, no vas a desregularizar el régimen promocional de tierra del fuego, hay otros también, pero entonces si no haces eso, estamos licuando siempre a los jubilados y cayendo sobre la clase media. Seguro. Diputada, ha sido muy amable. Y otra cosa que te agrego, que yo creo que el presidente de mi ley tiene que modificar sus modos. Bueno, la verdad que los argentinos la estamos pasando muy mal, no es culpa de él, por supuesto esto viene de rastre, pero si a eso le agregamos la verborracia, la descalificación personal, el agravio a periodistas, que tienen toda la libertad de pensar distinto, si no atacamos esos modos que tiene el presidente, si el presidente, yo soy una persona de fe, yo rezo para que le vaya bien y para que modifique, yo quiero que le vaya bien al país, ¿no? Por supuesto, cuando digo a él me refiero a que sus acciones vayan en bien del país, porque hay varias generaciones que ya no tienen tiempo para esperar otra bonanza para la Argentina y necesitan pensar que la esperanza que pusieron en esta persona que votaron no fue en vano. Entonces yo quiero que, como siempre quiero que le vaya bien a cualquier presidente, porque si le va a mal a un presidente, le va a mal a todos los argentinos. Pero yo quiero que modifique sus modos porque no nos está haciendo bien, hay mucha agresión en la calle, producto de lo mal que la estamos pasando y de que la agresión viene de arriba para abajo. Si vos permanentemente estás descalificando, insultando al que piensa distinto, estás haciendo lo mismo que hacía el kirchnerismo, lo mismo que hacía el kirchnerismo, populismo de derecha o de izquierda, pero populismo allí. Bien, ha quedado claro su opinión. Diputada, muchísimas gracias por esta comunicación. Que tenga buenas tardes. No, gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con la diputada nacional, Marcela Campagnoli, por el bloque Hacemos Coalición Federal.